Notas al pie Hoy, Natalia Smirnov Bueno, tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Natalia Smirnov Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos La gran directora de nuestro cine, del cine argentino Y dejame remontarte un poco hacia los comienzos Hacia el origen, a donde sentís que fue el comienzo de esta búsqueda Por búsquedas cinematográficas, si se quiere Y contanos un poco cómo fue ese inicio Y cómo fuiste transitando este camino Bueno, inicio, inicio, de estudiante o de directora, decís vos El inicio que vos sientas que hoy dijiste A partir de acá, decido ser directora de cine Mira, es interesante porque directora de cine tuve dos inicios Uno fue, yo estudié ingeniería, tenía 21 años Y sentía como que tuve un accidente de auto Donde casi sentí que había matado a alguien Que en realidad no era así, pero una moto me chocó y voló Y hubo un segundo donde yo creí que había muerto Y a los seis meses fue que me anoté en la FUC Y entonces empecé a estudiar cine Y en ese momento creía que iba a dirigir más o menos pronto Pero después que terminar la FUC, que hice mi corto Empecé, ya en la FUC empecé a trabajar de asistente de dirección muchísimo Y después seguí todo en un camino de casting y dirección En publicidad y en cine Y en largos Trabajando mucho con Lucrecia, Martel, con Fabiana Tiscornia Que fue para mí como un camino de aprendizaje muy grande Y después bueno, con Jorge Gallero Pablo Trapero también trabajé O sea, trabajé con muchos directores Pero sobre todo En ese momento creía que no quería dirigir necesariamente Y después, cuando tuve mi primer hijo Sentí que algo no empezaba Y que ese tiempo de asistente había terminado Y Jorge Gallero me regaló una Haciendo cama adentro Venía una saga de películas así Una detrás de otra Y con muy poco tiempo y vida Y me regaló una lapicera Me dijo, dejate de joder, ponerte a escribir Y ahí dos meses más tarde nació Rompecabezas Así que ese fue el segundo inicio Ya que lo mencionas Déjame adentrarnos un poco más en Rompecabezas Tu obra prima, tu gran obra prima Ayer hablábamos con mi compañero, con Rodrigo Y decíamos ¿Quién podría tener una primer película que sea Rompecabezas? Hay un gran trabajo de atrás Donde vos hablás de organizar las piezas de una vida Este concepto de Rompecabezas Y en una de tus entrevistas Vos decís, te cito textualmente Que el personaje de María y Carmen Tiene elementos míos, de mi madre, de algunas amigas mías Y hablás de que las mujeres tienen una manera de pensar Que no es lineal El personaje es un personaje muy detallista Algo enniñada Y se deja envolver por el juego de armar Rompecabezas Contanos un poco cómo fue esta creación Este gran concepto de lo que fue Rompecabezas Bueno, lo bueno de las óperas primas Es que uno las piensa mucho tiempo Que surgen de un lugar inicial Y uno no tiene nada que perder Por eso, siempre que puedo Trato de ayudar mucho A que se sigan haciendo óperas primas Que se apoye a las óperas primas Porque entiendo que es fácil que salgan mal Pero entiendo que también hay un terreno de libertad Que es muy difícil conservarlo Una vez que uno ya hizo una película Porque no hay nada que perder Porque, o sea, si una ópera prima te salió mal Vas a tener el peso de que te salió mal Y si una ópera prima te salió bien Tenés el peso de que te salió bien En cambio en la ópera prima no está nada de eso Es un juego Es como, bueno, total Pase lo que pase Y a su vez Venís de haberla pensado mucho De haber explorado mucho Yo rompecabezas estuve Desde ese sueño Esto que cuento con Jorge Que fue en el 2004, creo Yo la filmé en el 2009 O sea, pasaron cinco años Donde el guión En el 2004 Ya más o menos la primera versión Que fue como en octubre 2004 A la que fue la versión de filmar No varió tanto Fue un proceso de maduración Y de encontrar el dinero y demás Y realmente salió Tuve un sueño Y me salió muy madura Al lado de otros proyectos Pero también tenía una libertad Que después es difícil Tener esa misma, ¿no? Pienso que ahora Casi 50 por ahí Puedo tener más de vuelta Pero quiero decir Como que me parece Que uno tiene que transitar mucho Para volver a ese espacio Tan libre Rompecabezas Se trataba de Yo era madre Hacía un año y medio Cuando la empecé a escribir Y tenía que ver Con volver a jugar Volver a A recuperar el juego en mí Al jugar con mi hijo Y a su vez Empezar a mirar Al empezar a ser madre Tener que mirar a mi madre Y cómo había sido Y de repente Entender esa dimensión Me parece que es muy difícil Cuando todavía no sos madre o padre Y bueno, igual Hay gente que no lo es Igual lo logra de otras maneras Pero pasar Traspasar de ser hijo A padre O madre Y Rompecabezas Habla de ese tránsito De yo convirtiéndome en madre Y recuperando lo que uno pierde Con la adultez De alguna manera Y que los hijos son ese puente hermoso A volver a jugar A todo Y después a otra zona Que estaba basada Que eran mis angustias existenciales Desde los 19 De los 29 Donde Bueno La pasaban bastante mal Y agradezco ya no estar ahí Y en esa época Tenía una sensación de vacío Pleno Eso Rompecabezas Fue como Como hablar de Algo que para mí Sí es súper Profundo e interesante Y es que todo el tiempo Nosotros ocultamos El hecho de que nos vamos a morir El hecho de De que la muerte puede suceder Dentro de cinco minutos Y las angustias existenciales Esas que están profundas Se mitigan Se suavizan Con la rutina Y con el juego Cuando uno juega Como si Si creyera Que de alguna manera Con eso Las Exonera Las 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 saca Entonces Uno es Totalmente pleno En ese momento Y algo de eso Está basado en Rompecabezas ¿No? También ¿Cómo fue el trabajo De esa estética Tan particular Que De esos colores Tan Tan que parece Todo el tiempo Una cosa muy Yo lo decía María Una juguetería visual Que todo el tiempo Estamos en un entorno Que de alguna forma Nos transmite Juego Desde la imagen No solo Desde lo que está pasando Con el rompecabezas En sí Entonces Preguntarte eso Imagina ¿Cómo trabajaste Esa estética Con los técnicos Vos Como concepto? Bueno Trabajamos bastante Con María Eugenia Azuero Que estuvo también En Cerrajero Y Me ayudó en el diseño En la afinadora Pero bueno Estaba con su película Y es bueno Mi mejor amiga O sea que es alguien Con quien Comparto muchas cosas Ahora estamos haciendo Un seminario juntas En fin Había algo De en ese momento Muy fuerte para mí Que estaban Había no tanto tiempo Visto A Tim Burton Y como un juego De Un poco Desfasada La realidad Por ejemplo Pensar que la cantidad De platos No era la naturaleza En la pila de platos Todo Toda la estética Eran estos Manteles Con mucho Rococós Y flores Y qué sé yo Y todo Había una cantidad De elementos Que estaban exagerados Levemente O sea Corridos Levemente Del naturalismo Hay mucho miedo Con el costumbrismo En general Y hay mucho abuso Del costumbrismo Porque suele El costumbrismo Caer Tal vez en zonas Clichés Y a mí me encanta El contumbrismo Me encanta la esencia De poder narrar Algo de lo cotidiano Pero entender Que no existe Lo cotidiano Y que las realidades Son múltiples Es como una parte Esencial No necesito Una ciencia ficción Me parece Que con simplemente Pensar Un punto de vista O un narrador Y que ese narrador Varíe Con esa mirada En ese momento Una de las claves Que usamos Con Bárbara Álvarez La ADF Era Que nada tuviera azul Entonces Inclusive De la imagen Le quitamos el azul Y eso Cambia la paleta De colores En general Esto Lo pensé Damos Estéticamente Como con el Cuento de hadas Hay algo De rompecabezas Que podría ser Un cuento infantil Como la princesa Que conoce El príncipe En el castillo Y había algo De ese cuento Que me gustaba Y un poco Con eso Para sacarlo Del costumbrismo Del realismo Más pleno Esta paleta De colores Virada Al amarillo Sacándole El ingrediente Azul Sabés que también Otra cosa Que podemos Ya nos vamos Trasladando A otra De tus películas Esta fascinación Que vos tenés Por narrar Con tanto detalle Con lentes Que muchas veces Van Al Algo muy Concreto Y El cerrajero Creo que también Es una película Que abunda mucho En los detalles Y sobre todo También Más allá De esta forma Que vos tenés Con tu equipo De plantear Esa narración También es interesante El concepto este De que un cerrajero Se metiese En la intimidad De las personas Justamente a través De una cerradura Ese discurso lindo Simbólico De cuál es el medio Para entrar ¿Querés contarnos Un poco Cómo fue también Toda esa creación Y ese nacimiento De esa película? Bueno El cerrajero Nació Todavía un poco Antes de filmar Rompecabezas Yo estaba con mi hijo Este que cuento Ahora ya Más grande Y Y él se había ido A dormir A lo de mi mamá Y tenía que Yo lo tenía que ir A buscar Me despierto Un domingo a la mañana En un PH En San Telmo Donde yo vivía Y Y no Y no abrí la puerta Y yo no podía entender Por qué No abría la puerta O sea Como que tenía Unas cerraduras Que yo no había dejado Y Y entonces De repente Me veo En un patio De un PH Encerrada Sin poder salir Y empezar Y empezar a llamar Y empezar a llamar gente Que viniera Para tratar de abrirme Que tuviera otra llave Para tratar de abrirme Hasta que Era un domingo El mediodía Y entonces Hasta que llegó Un cerrajero Finalmente Después de cinco personas Que estaban todas ahí afuera Mi mamá Con mi hijo Una amiga Que tenía la llave Con el cerrajero Y en cinco minutos Le abrió Y yo Cuando estaba Sentada en ese patio Tratando de abrir Pensaba todo el tiempo Qué fuerte Que debe ser Para O sea Cuando este cerrajero Abra la puerta Va a ver toda mi vida Va a ver Mi hijo chico Pero que estaba Del otro lado de la puerta Con mi mamá Con mi amiga Y eso es el ¿Por qué las puertas No era la primera vez Que se traban Como las cerraduras En SPH Que era en Santelmo De cien años Y demás Pero ¿Qué pasa Que se cierran Que se traban Mucho más En sábado O después de las ocho De la noche Cuando sale mucho más caro Un cerrajero ¿Y qué pasa Cuando un cerrajero Además Suele llegar En situaciones Muy íntimas Y de repente Entrasta Porque a veces Se cierra un baño ¿No? Una puerta Y en el medio De todo eso Empezó el cerrajero A mí me pasa Muchas veces Que escuchando Cuando hacía casting Era directora De casting Escuchaba muchas veces Cuando estábamos Viendo con el director Yo había visto Ese casting Lo había tomado Etcétera Pero cuando lo veía Con ese director Lo veía de otra manera Como que sentía La sensación De la mirada De ese director Viéndolo juntos Antes de que él Me lo dijera Es algo que me pasa Bastante seguido Pero como Como esta sensación De que te llegue Lo que el otro Está pensando ¿No? Tal vez es una fantasía De uno Porque por ahí Uno inventa Lo que el otro Está pensando Pero Pero una sensación Como Ah Puedo adivinar Lo que el otro Piensa Y de ahí Un poco Mezcla De Mi cerrajero Y esto Surgió El cerrajero Después vamos a Hablar Vamos a hablar De tus tres películas Y después vamos a hablar De unas líneas Un poco más generales En cuanto a tu forma De filmar Digo para que Para que no parezca Que las abandonamos Muy pronto Pero queremos Queremos también Llegar a las tres Y después hacer Unas preguntas Que sean más específicas De tu forma de trabajo Así que aquí Te doy el pie A mi compañero Nicolás Bárbaro Y bueno Hablábamos de Rompecabezas Y del cerrajero Y también Queríamos mencionar La afinadora de árboles O sea Obra que también En alguna forma Similar a las anteriores Cargada de simbolismo Bastante cargada De simbolismo Y de Esos mensajes Quizás No dichos del todo Pero Que dejan a la libre Interpretación Contanos también Un poco cómo surge Esta idea Y cómo se fue trabajando Creo que La afinadora Fue la película Que más varió De la idea inicial A cómo llegó Tiene que ver Con mi mudanza A Mashwick Tiene que ver Con Con pasar De la ciudad A lo urbano Al Al campo O a la naturaleza Si bien Bueno Mashwick Ya no es campo Pero bueno Lo era por ahí Un poco más Cuando me mudé Y Cuando Todavía No había filmado El cerrajero Estábamos con Erika Rivas Que vivía Por acá cerca Y Que vive Va Pero Y nos empezamos A juntar Para tratar De improvisar Rápido Una película En ese momento Como que esa Era la idea Y empezamos A escribir La idea De dos vecinas Que se juntaban Acá hay Varias escuelas Valdorf Digamos Como toda una serie De cosas Que finalmente No quedaron Tanto en la película Pero que estaban En esa Cosa inicial Inclusive Vino Valeria Bertuccelli Y nos juntamos Las tres Acá en mi casa Bueno en fin Como para salir Y filmar Directo Cosa que nunca Hicimos Después yo me fui A hacer un documental Para Nachío Se hizo el cerrajero Bueno en fin Ahí quedó eso Un rato Intentamos con Erika Después seguir Como pasar A escribir Un guión Y después Directamente Quedé yo Escribiendo el guión Y llegó En un momento Había una vaca Bueno en fin Fue variando 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 Hasta que llegó A la versión Con Pau Con toda la Pero para mí Tuvo que ver Con un recorrido Tal vez personal De Rompecabezas Fue una ópera prima Que le fue muy bien Que estuvo en Berlín Se vendió en muchos países Yo viajé mucho Tenía a mi hijo Más chico Muy chico Que ahora tiene once Pero que en ese momento Tenía meses Después un año Un año y medio Fue un periodo Muy Movido Lindo En un montón de incentivos Pero también Muy requeridor Para mí Y donde no necesariamente Me pasaba yo Haciendo el tiempo Con lo que yo quería Te diría que recibía No sé Cien mails al día De los cuales Que me interesaban Era medio Y me tenía que pasar Contestando Esos cien mails Ponele que contestaba Veinte Pero veinte mails Contestar Es un montón De tiempo Y poco a poco Empecé a tener Una sensación De que en el fondo No había nada De lo que me gustaba Que era lo que estaba Haciendo Yendo por ahí Que hay una expectativa Cuando hay Como un éxito Que es muy ajena Y que es una ilusión Y una fantasía Y que tiene muy poco Que ver Con lo que la persona Le pasa Y muy poco que ver Con la película Sino como que es Si hay algo Que está funcionando Todo eso Se recorre Y por ahí Uno la está pasando Muy mal O por ahí Yo no sé Si la pasaba mal Pero Pero si No era O por lo menos Yo no tenía la edad Para llevarla Adelante O lo que sea En ese momento Bueno La afinadora Surgió de esa sensación De romper De perderme En mails En perderme En prensas En notas En no sé qué Y no tener un segundo Para respirar No Y unido eso A lo que es el acto creativo En sí ¿No? Qué es crear Qué es inventar Qué es Narrar algo Vivimos en un sistema Absolutamente Que el éxito Ese Externo Se sobrecapitaliza No porque no sea importante Porque bueno Qué sé yo Cada uno sabe Lo que interesa Lo que quiere Lo que Lo que le importa Pero Pero de alguna manera Está Para mi gusto Sobrevalorado Y Conozco un montón De gente Exitosa Muy infeliz Entonces Realmente No No creo que sea Sinónimo De lo que se los asocia Y Y por otro lado Encontrar un sentido Creativo De las cosas No es tan sencillo No es un No pertenece a un mercado No se puede regular Poder crear algo No tiene que ver Con que te digan Bueno Tenés dos segundos Y es creada Probablemente ahí No creas nada ¿No? A menos que esté fluyendo Y que eso vaya bien Pero quiero decir En general No No está unido Y bueno Y a su vez Es unido A una sensación De que cuando Uno recibe un premio Una cosa muy importante Que es El paso siguiente Como Cuando uno cumple Esos sueños ¿Qué es lo que sigue? Que es expandirse Y para mí La expansión individual No es No es expansión Como que hay algo De lo colectivo Que es la única vía De De una real expansión Sino un poco Me parece que uno se Como que hay una Impolución De alguna manera Una implosión interna ¿No? Esto es medio personal Pero bueno No, pero ese Eso que vos decís De la creación Digo Es lo que atraviesa Al personaje de Paola Todo el tiempo En la película Está queriendo Crear Y está como Atravesando Ese dilema De decir Continúo con un trabajo Que ya está armado Pero que no sé Si es lo que Yo en este momento Necesito Digo Esa traba Interior De la que vos hablás Después de un gran éxito No es que Las ideas fluyen De forma De una forma muy Es que nada Yo siento que no fluye nada Porque todo el mundo Está esperando mucho de vos Todo el mundo quiere Eso mismo Y hay algo De querer la receta ¿No? Y de repetir Y hay algo Que tampoco yo lo entiendo Porque la gente Quiere repetir cosas Cuando ya eso ya está ¿No? O sea para mí Por ejemplo Hacer otra rompecabezas Sería ridículo Porque ya hice rompecabezas Para eso ya está Esa película Entonces Nunca entendí Que la gente Buscara repetir Lo mismo Que ya se hizo Para eso se ve la misma No, no, no Hay mucha Hay algo De la ecología Que puede venir Muy bien A la creatividad Y es Producir de más Para mí Es sin sentido Hay un sentido Ecológico De que Cada acto Que se haga Tenga un porqué Porque la verdad Que hoy Mucha gente Puede crear Entonces tampoco Tiene mucho sentido Que yo haga tanto ¿No? Mejor que hagan otros ¿Esta película Tardaste Digo Después de que Apareció rompecabezas ¿Ahí empezaste a escribirla O un poquito después? Digo Para el tiempo de creación Que te llevó La afinadora de árboles O Bueno Empezaron reuniones antes No con Valeria Y con Ericka ¿O dónde La afinadora fue O sea Del cerrajero Que era 2012 Ese rodaje Después hice Todo el cerrajero Pero que Se tardó Entre que salió Recién salió En el 2014 Entonces estuve viajando Todo el 14 Digamos que del 15 Hasta el 18 Esos tres años Pero también en esa etapa Empecé a dar mucha clase A mucha tutoría Mucho más con mi seminario Viajar más a escuelas Enseñando Me empezó como otra parte A crecer bastante más Que tiene que ver con Con transmitir otras cosas Y acompañar a otros Que también tiene que ver Con lo que habla La afinadora Como que Me interesan Los actos colectivos Tanto como Los individuales Sabés que justo Que hablabas Del Del tema De la creación Que atraviesa Bueno Que atraviesa Que atravesó A vos Y atravesó Al personaje De la afinadora Hablando de los personajes En sí Tanto en las tres películas Aparece como una cuestión De que los personajes Hacen como una travesía Y siempre se van encontrando En su camino Con diferentes Nuevos personajes Digo En el caso de la afinadora Es el personaje Del carnicero En el caso del cerrajero Es el personaje De esta chica Que el novio Entró a robar a su casa Digo Como que es una Pareciera Una especie De camino Que van haciendo En el que se van topando Con diferentes Nuevas personas Y Veía en el caso del cerrajero También al final El encuentro con su padre Como que siempre hay Alguna novedad En el camino De estos personajes ¿Vos eso Cómo lo Construís? ¿Cómo buscás Esos personajes? En general Me gusta Que las películas Uno no pueda adivinar Qué es lo que van a pasar ¿No? Me aburren mucho Las películas Y bueno Cuando uno escribe Y cuando uno lee Muchos guiones Y demás Pasa algo Y es que ya sabes Lo que va a suceder Y eso se vuelve Muy aburrido O sea En una época Con mi hijo Que ahora Está empezando A estudiar cine Y todo este Que tiene 18 Jugamos Y yo le adivinaba Qué iba a pasar En las películas Y en general Lo adivinaba Y al minuto 5 O sea como Hay una obviedad Narrativa Muchas veces Que está bien Dentro de un género Pero me parece Que es más interesante Cuando no lo lográs Adivinar ¿No? Cuando Empezás la película Y le decís Va a pasar tal cosa Y pasa totalmente Para otro lado A mí me gusta De la vida Que yo no sé Qué va a pasar mañana Me gusta que Ahora en un rato Tal vez tengo un llamado Me mandan No sé qué Y mi vida cambia Varía Creo en el cambio Creo Creo en las crisis Creo en el cambio Y me parece Que vienen a traernos cosas Cuando uno Uno varía algo interno Algo nuevo aparece Y en eso nuevo Una zona nueva de uno Entonces Siempre En el caso del cerrajero En particular Igual Era un poco Este mismo camino Del padre ¿No? O sea Si 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 Rompecabezas Fue Narrar la madre El cerrajero Fue mucho más Narrar el padre Y en su propio padre Podía empezar A intentar Querer ser un padre ¿No? Era un poco La idea Del cerrajero La afinadora Ya es como Fuera de eso Más que la creación No tanto madre y padre Sino el acto creativo O los problemas No aguanta los hijos Natalia En tus tres películas Queda Claramente Esplayado El gran trabajo Que hacés En el tema Del elenco En el tema De trabajar A cada personaje En particular Digamos María Neto Con el rompecabezas Esteban La mote Con el cerrajero Paola Barrientos Con La afinadora De árboles Son papeles Que le quedan Pintadísimos Bueno Quería Que me cuentes Un poco Cómo es el tema De cómo trabajar La dirección De actores Y la descripción De cada uno De estos personajes Cómo es el trabajo Con cada uno De esos Bueno En realidad Cada uno De esos trabajos Son diferentes Porque cada uno De esos son Personas diferentes ¿No? A mí La verdad Que lo que me parece Clave Es que el actor Sea buen actor O sea Tanto María Neto Como Paola Como Esteban Son grandes actores Entonces Uno puede Trabajar Y en realidad Lo que uno Hace Desde la dirección Es acompañar Un trabajo Como qué sé yo María es una actriz Increíble Que va a explorar Una cantidad de cosas Y yo la acompaño Pero ella lo va a hacer En sí Y lo mismo Para Pau Digamos Pau es una persona Que se pone la película Al hombro Que es la primera Que está en el set Con alegría La energía de Paola Es increíble Y no sé Había que tirarse Al agua Con Cremonesi Con Diego Y ella era La primera Que se tiraba Y yo decía Qué valentía Porque Es como A mí Me gusta Me parece que en general Son tres características En general De los personajes Que uno tiene que trabajar Y acentuar esas Con María O Neto Trabajamos mucho Algo que sería Como el anticasting Que sería María no tiene hijos No tiene una familia Entonces Lo que me parecía Súper interesante María Para María del Carmen Es que era Una ama de casa Que le iba a tener Toda una cosa Como lo que yo llamo En sombra De Jung Digamos Como algo No pulido Porque no No es la que Todos los días Va a levantarse Darle de comer A los hijos Entonces Eso lo hace De una manera Particular De hecho María se ríe Pero Siempre Fuimos como Mi mamá Que le enseñé Cocina A cocinar Hacer un pollo O sea Como muchas De las actividades Lo que hicimos O que armara Rompecabezas Que tampoco Es su don Entonces Y con Pau Bueno Trabajamos mucho Lo de la ilustración Con Jael Frankel Que era la ilustradora Real Que ilustraba Las cosas Estuvimos con Pau Y practicamos Dibujar Como que Es esa zona Que del oficio En el caso De la ilustradora Y en el caso De María del Carmen Que es una madre casa Que es esa zona De oficio Que no Que practica Que tiene que hacer Con naturalidad Porque lo otro Es encontrar el momento La emoción Y la expresión Y en eso Filmamos De una manera De alguna forma Las tres películas De atrapar El momento De filmar La escena Y reproducirla Muchas veces Tratar de que El actor Se pueda mover Lo más libre Posible Tal vez El cerrajero Fue la que menos Porque teníamos El tema del humo Y entonces Había un tema De fondo Y no No podíamos Movernos mucho La cámara Si se movía Se veía Que no había Bueno En fin Tengo unos problemas Con el tool Que era todo Un asuntón Pero Pero tener Como un juego De libertad Para el actor Y que lo vuelva Orgánico Y que lo que hace La cámara Y lo que hago yo Es acompañar Ese proceso Que él está logrando Incentivándolo Y profundizando Desde afuera Y adentro a la vez O sea Yo trato De estar Entregando tanto Como el actor Está entregando Cuando dirijo Exponiéndome tanto Como el actor Está exponiéndose Que me parece Que es un acto De amor Muy grande Pero muy complejo También Es justo Que hablaste De la libertad Es algo también Que teníamos que preguntar Porque vos decías Que filmás Con cámara en mano Para darle justamente Libertad A los actores De moverse Vos en ese sentido Con los técnicos Cómo lo trabajás Eso de decir Bueno Que algunos técnicos Entre comillas Te odiaban Por esta cuestión De esa libertad No Algunos no Sospecho que todos Pero No Digamos Lo que pasa Que nos reímos mucho Se arma una cosa De juego Y todo Pero sí la verdad Que muchas veces No sabemos Qué va a pasar Muchas veces Las tomas Mucho en la afinadora Por ejemplo El cerrajero Como te digo No lo podíamos jugar Tanto Porque Porque teníamos Un tema de fondos Y de tul Y en rombecabezas Sí también mucho Aparecen Entonces hay que cortar Esa parte Que está el técnico El microfonista Sería la persona Que más sufre Porque como no se sabe bien Qué va a hacer la cámara El microfonista divina Pero bueno En el medio Aparecen 20 veces La caña No sé qué Etcétera Y tuvimos que borrar Un par de cosas Y otras Bueno Ya no se puede usar Esa parte Pero Pero sí se produce Algo de estar vivo Y despierto ¿No? O sea Como no sabemos Qué va a pasar También hay algo Que se sale a buscar Que tiene que ver Con esta cosa viva De bueno A ver qué es A ver De qué estamos hablando ¿No? Qué encontramos Y bueno Y ahí pasan Cosas muy graciosas Nos reímos Mucho muchas veces Entonces me odian Y me quieren Porque nos reímos Lo mismo en el montaje En una misma escena Está como La acción recortada Entonces hay un montaje De que capaz Está en una cosa Y después está en otra Pero estamos Dentro del mismo En el mismo cuadre casi Y digo Intuyo que tiene que ver Un poco con esto De decir Que quizás en esa libertad O también en el montaje Es una búsqueda Que tenga ese ritmo De que capaz Estar caminando Paola Por el bosque Y después Tenemos de vuelta Un plano ella Caminando En ese mismo escenario Con un pequeño movimiento Apenas de la cámara Y todo el tiempo En el montaje así Que avanza De esa forma Sí El montaje Es una etapa Que es más compleja En el sentido Que es Para mí Es la parte más dura A mí el set Me divierte mucho Y con los actores Nos divertimos mucho Y montaje Es una parte Que a mi entender Es más sufrida Porque hay que encontrar Qué estás contando Y es el momento Donde perdés Muchas cosas Que creés Y bueno Está lo que lograste Y lo que no lograste Por suerte Bueno Hay una forma De esta manera De filmar Que se llamaría Freestyle Que le inventó Casabets Que te permite Estos cortes Si vos filmaras Cámara fija No sería tan fácil Que cortes Y que se aguante Y que no se sienta Como ¿Qué pasó? Como el freestyle O esta cámara en mano Etcétera Te permite cortar Más libremente También Es más brusca Y también Tiene otras cosas ¿No? El cerrajero Por ejemplo Tiene una cámara Más quieta Igual Si la pienso Y rompe cabezas Es un poco Más calma Que la afinadora La afinadora Se mueve más En ese sentido El DF La verdad Que se bancó La cámara Todo el tiempo Y fue muy Duro para él Te quería preguntar Para cerrar Esta segunda parte Un tema Que vos también Encionás Que es la relación Con el espectador Desde tu lugar Como directora ¿No? Vos decís Que te interesa Contar historias Que tienen preguntas Y no respuestas Y que haya la posibilidad De reflexionar Que el espectador Tenga que hacer Un trabajo Me recuerda también A veces Algunas películas Del cine francés Que tienen Una búsqueda Similar De una relación Con un espectador Activo Bueno De cines Entonces Te quería preguntar Vos ¿Cómo pensás A ese espectador Y esa relación De tu obra Con quien especta? Bueno Igual Yo siento Que mis películas Tampoco son tan cerradas Son bastante Claras Dentro de todo Creo que hay Muchos más cerradas O más difíciles Para el espectador No El asunto Es que yo no creo En las respuestas A mí cuando Una película Me da una respuesta Yo ya me dormí Porque ¿Qué sería la respuesta? ¿Qué me podés contestar? Cada vez que Cada año Que pasa de mi vida Cada cosa Que me pasa En la vida Me habla De que no hay Una respuesta posible Sino misterios ¿No? O sea Como hay más Y más preguntas Que uno se puede Seguir haciendo Y uno puede Ahondar en el misterio Pero no puede responder O sea En el fondo Hay algo No vamos a morir Y bueno ¿Y qué va a pasar? No vamos a ir a dónde Se acaba todo No se acaba nada Es muy gracioso Cuando yo oigo Respuestas Por ejemplo Ahora con el COVID Me hace mucha gracia Cuando la gente Empieza a querer Responder algo Como si supiera Como si pudiera saber Como si Como que En el fondo Yo siento que Todo el tiempo Nos queremos calmar Y queremos encontrar Cosas que nos calmen Las respuestas Son Como si Casi si nos Tuviéramos un río ¿No? O sea Como Algo Que en realidad Nos calma por un rato Pero que nos Que va a pasar Y que nos deja efecto ¿No? Entonces Me parece a mí Que Que el punto Central Es Que realmente No 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 hay respuesta O sea Y hay Y una respuesta Es algo acotado Entonces Hacer películas Que cuestionen Que pregunten Que incomoden Que Que te abran A seguir pensando Por lo pronto Se van a acercar A lo que En realidad Está sucediendo ¿No? Me parece Natalia Pasamos a esta sección En la que nosotros Nombramos algunas obras A nuestros entrevistados Y a partir de allí Vos nos contás Algunas experiencias Anécdotas Lo que más Te guste Bajo el concepto De qué notas Salpearías Sobre estas obras Nos gustaría Especificarnos Un poco más Donde fue tu trabajo Como asistente de dirección O como Directora de casting Donde trabajaste Con algunos Grandes Directores Colegas tuyos De nuestros cines Te parece Comenzamos Dale Contanos algo Sobre La mujer sin cabeza La mujer sin cabeza Bueno La mujer sin cabeza Fue la primera Que yo solo hice El casting Que no trabajé No estuve en rodaje Había Yo ya tenía A Marioneto Para rompecabezas Adentro Y hice el casting Y bueno Marioneto vino Al casting Y terminó quedando La mujer sin cabeza Entonces ahí era divertido Con Lucre Y me decía ¿Pero vos estás segura Que todo bien? Te voy a poner De obvio Lucre Como La mujer que Es sin cabeza Para mí es una película Que le tengo mucho cariño Va Todas las de Lucre Pero como Somos casi familia ¿No? Hemos filmado Hemos estado En cuatro películas En diferentes tiempos De nuestras vidas Conocemos las parejas Las ex parejas Los hijos No sé Como hemos recorrido Muchas instancias Y aunque yo ahora Lucre No la veo En general Me pasa que Cuando la veo Es como eso Amor de familia ¿No? Es alguien Con quien compartí Muchas cosas Y a quien quiero mucho Después te voy a nombrar Nacido y criado Nacido y criado Bueno yo nacido y criado Igual estuve dos semanas Nada más Hice eso La segunda parte La asistencia acá En Buenos Aires Creo que es la única vez Que filmé Un choque de auto Que me tocó Como asistente de dirección Pablo Es un director Que filma mucho 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 Y la verdad que Me acuerdo La sensación de Esto no va a terminar Nunca más Era el amanecer Y vamos a seguir Filmando Y filmando Te diría esa sensación Y bueno Y también Qué quilombo Debe ser filmar Todos esos choques Que filman Porque este Que era uno Y sencillo Fue un montón No quiero imaginar Peter Lanzani contaba Que en el clan Cuando tenía que tirarse En una cena En el campo de rugby La tuvo que filmar Como dieciocho veces Decía que ya En la décima No le quedaban codos Pobre Para tirarse en el pasto ¿No? Creo que esta Que filma mucho No, no Muchísimo Muchísimo Yo me acuerdo En un momento Decía Pablo dale Ya la te retenés Ya está ¿Qué hacemos? Y por último Contame algo Sobre Sama Bueno Sama Es la segunda Que solo hice casting Y solo hice el casting Lo hice ya Bueno Como compartido Yo ya estaba Por ir a filmar La afinadora Así que tampoco Ya podía Tanto tiempo Trabajé cuatro meses Pero igual Era nada Para todo el trabajo Que había Y la hicimos Con Veros Auto Mirá Sama Eso Como Un desafío Un milagro Que se haya hecho Esa película Fue mucho esfuerzo De muchas personas El de Lucre Pero el de Fabi Y bueno Y la verdad Que es Como una experiencia Esas que decís Wow Que bueno Tener la oportunidad De poder estar en esto Que bueno Que esto pueda existir No sé A mí La mirada de Lucre Me parece que es Impresionante Impactante Y me siento muy afortunada De poder haber compartido Tantos momentos ¿No? O sea Yo aprendí Desde siempre Mucho Pero pensá Cuando yo lo conocía Lucre No era Lucre Martel O sea No era Hace Creo que era En el 98 O 99 O sea Hace 20 años Atrás Entonces Es como bueno Muchas Muchas vidas Y siempre Como una hermana mayor Con mi hijo Mi hijo mayor Empezó a caminar En la Niña Santa El día antes De empezar a filmar Con Lucre Y yo llamándolo De un lado a un lado Hasta que empezaba No sea así Le decíamos El Niño Santo Entonces bueno Hay como mucha Sí, sí Tengo la pizarra De la Niña Santa De regalo Que se la regalaron a él Entonces Es una vida de cine Que es hermosa Y a su vez Cuando empezamos Con Lucre No había mujeres Casi directoras Ahora Por suerte Muchísimas más Entonces es un camino De muchas cosas Muy amplio Sobre todo De poder hacer Lo que uno quiere Con mucho trabajo Mucha profundidad Y mucho 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 hincapié En todo O sea Lucre es una directora Que me enseñó Sobre todo A prestar atención A todo detalle Que pasaba caminando O sea Con Lucre Veíamos todos los extras Los 100 extras 200 extras Yo hacía la primera pasada Pero ella Estaba Revisando Todo También después O sea Realmente Un trabajo Exhaustivo Que no se lo Conocía a nadie Es interesante Esto que decís De las directoras Mujeres Intuyo También en esa época Resonaba mucho El nombre De María Luisa Bemberg Y algunas directoras Que estaban Porque habían tenido Películas bastante fuertes Como Miss Mavi Bueno De hecho La Ciénaga La hacíamos Con lo de Lita Stanktik María Luisa Ya había muerto Pero Íbamos a comer Con Lita Con Lucre Con Lita Con Matías Mosterini Y hablábamos De cosas De María Luisa O ella Contaba De vez en cuando Cosas de María Luisa Pero ya había Una cierta distancia Con María Luisa Ya habían pasado Un par de años Igual María Luisa Fue como una directora Excepcional Para ese momento Bueno Lita Había dirigido También Era como una De avanzada O sea Sí, sí Tengo la sensación Que tuve la suerte De estar como En un momento Donde cambiaron Muchas cosas O sea Yo estudié En la FUC En el 94 Entré Y íbamos Al Congreso A la Ley de Cine No había Ley de Cine Se hacían 11 películas Trapero venía Pablo venía A la clase A rengarnos Para ir Al Congreso Íbamos Todo lo De la FUC Que estaba empezando Que era otra cosa No era como Tan para De élite Tal vez que se volvió más En fin Entonces Me tocó vivir Un momento De ebullición De un montón De cosas De como Lo que se llamó El nuevo cine argentino Estar con Lita Con Lucrecia Con Pablo Con No sé Como con Con casi todos los que Y después Lo que La segunda vertiente Que a mí En la FUC Yo fui compañera De Damián Cifrón De Mariano Ginás Entonces Como una cantidad De personajes Que hoy Tienen otro lugar Pero que En el fondo Fue como Nos armamos juntos Nos hicimos juntos Bueno Anacatz Jasmín Stewart Todos ellos Eran mi camada ¿No? Una preguntita Antes de pasar A la última sección Porque Me encantaría Preguntarte Un montón De cosas Pero también El segmento Es medio cortito Pero En Sama Al ser una película De época Había una Una característica En particular Que vos tenías Que buscar A la hora De la elección De rostros De cuerpos De personajes De actores Mira Lucre En ese sentido Para mí Si algo yo aprendí De Lucre Es que nunca Se basa en un cliché Y en una En una Pre Una pre Idea Lo interesante De Lucre Es que siempre Mira por fuera De las pre ideas O de los preconceptos O de los prejuicios Y Y Y Y encuentra De otra forma ¿No? Bueno De hecho Arturo Goetz Que fue un actor Que yo amé Y amo al día de hoy Que me escribió Con su mujer Y todo Pero Lucre lo vio Porque vino a traer Un material Y lo puso En La Niña Santa Como Doctor Gano Y fue la primera Que le dio Bueno Olivera le había dado Un papel Pero Era un actor Que yo lo veía 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 Nadie lo quería Nadie lo quería Y Lucre Le encantó O sea No sé Como que es alguien Que puede ver En los otros Algo que nadie Suele ver tanto O César Bordón Me acuerdo La mujer sin cabeza No era Venía trabajando En la banda La risa Tenía una cosa Pero no Siempre le pudo dar Como Y en eso Nos entendíamos Y nos complementábamos Porque César Se lo dije Yo O sea No es que Pero bueno En cuanto a Sama Justamente Lo que ella no quería Era el típico Manual Estrada ¿No? Como Ella decía Que en general Nosotros creemos Que la historia Como Y solemne Y hablamos todos Así Entonces Sí se buscaba Romper ese esquema Del solemne Se buscaba Y a su vez Era una época Donde no estaba Una lengua Ya establecida Era una época De inmigrantes De conquista De abusos De todo el horror También ¿No? Entonces Se mezclaba Lo indígena Nativo Con Lo nativo Con lo extranjero Colono Con Con el criollo Más No sé Como esas mezclas Del mestizaje Entonces Y a su vez Como era una película Que internacionalmente Tenía que tener Coproducción Lucre para mí Tomó una decisión Muy inteligente Y es Inventemos una lengua Como Encontremos el neutro Como forma Y bueno Empezó a experimentar Y Y a partir de eso Entonces Al contrario Era como Nada que ubique En lo obvio Justo Ah perdón Perdón No Y por ahí No sé Un actor Que era Nante Que era Paraguayo Era genial La típica Masculinidad A Lucrecia Nunca le interesó Ni Entonces También Siempre he corrido Ese lugar ¿No? No Te quería decir Antes de pasar Al último segmento Que vos hablabas De Arturo Goetz Que Yo lo descubrí En La sangre brota Lo vi por primera vez Ahí Y me pareció Me encantó El trabajo Que él Que hizo Y bueno Vos lo usaste En dos de tus En dos de tus películas Es un actor De lo más interesante Fue Fue un actor De lo más interesante Justo lo mencionabas Arturo Era una persona Era una persona Increíble Excepcional En realidad Fabiana Tisconia Lo conocía Porque él tenía Una cosa De teatro Y fue Fabi La que Tal vez Dijo algo En La Niña Santa Pero Lucre Enseguida lo vio Y le dio El papel De este doctor De salio Creo que era Y yo cuando Lo empecé A oír Eso Dije No sé No entendía nada No sé Me parecía Claro Quiero decir Me pasó eso Trabajé con gente Que avanzaba Entonces es muy hermoso Eso Porque Entonces vos aprendés También a no pensar De la manera obvia Siempre Correrte Buscar Qué lugar es El que encasilla Qué lugar es El que saca Y bueno Un poco de eso Creo que es parte De la herencia Porque el personaje Que hace del padre En el cerrajero Es muy interesante De hecho Es muy diferente Al personaje Que hace En La Enropecabeza Que es todo un hombre Que aquí Yo era Berlín Y el cerrajero Es un padre Que está en el medio Ahí cerca de una laguna Con el pelo Todo así Con esas ropas Me parece fascinante También el trabajo Que hiciste Que lograste ahí Con él En el cerrajero Yo lo amo Arturo El día de hoy Lo pienso Él era un ser excepcional Realmente Bueno De hecho Siempre íbamos Con Pablo Fendrick A comer Todo el último tiempo De la enfermedad A la casa Y Nos encontrábamos ahí Y ambos Cada vez que nos vemos Hablamos de Arturo Porque Realmente Arturo Era un ser Él tenía una frase Que para mí A mí me quedó grabada Para las personas Hablando de alguien Decía De una pareja Decía Él es excepcional Ella es más normal Pero él es excepcional Y a mí me pareció Muy hermoso Claro Hay personas Todos somos Medio merda Algunos son excepcionales Y yo pienso Eso Como Él es más normal Ella es más normal Pero él es excepcional Y hay algo Muy hermoso Él era excepcional Realmente Para mí Bueno Nico Arrancamos Dale ¿Qué bando cantante Musicalizaría La película De tu vida? Es loco Pero a mí El silencio Me encanta Qué buena respuesta Natalia Una palabra Que no te identifiquen Hay muchas Que yo quisiera Que no me identifiquen No sé Si no me identifican No Pienso que Como Esclavitud Pienso que algo de eso ¿Cuál es tu pesadilla Más recurrente? Levantarme temprano Pero Si no Estoy analizando sueños Así que en este momento Es como Al contrario Es el viaje De los sueños Claro El otro día Soñé que secuestraban A mi hijo En un viaje De no sé qué Así que ponele Podría decir eso ¿Las analizás vos Con alguien? Digo Vas contando Estoy haciendo una escuela Que se llama Vocación humana De filosofía Con Bernardo Nante Que es el que hizo El libro rojo De Jung Y Bien Ropinkler Muy recomendable Realmente Y ahí analizamos Los sueños Estoy con mi Está yendo con mi amigo Diego Lerman Y con Eugenia Suero En fin Y la hermana Bueno Es un lugar Maravilloso Pero entonces Ahí Grabás tu sueño Y te enseñan A analizarlo Mira qué lindo Ahí La corriente hindiana Que aflora Si fueras una canción ¿En qué estado de ánimo Te escucharían Tus oyentes? Como si ¿Cumbia? Puede ser cumbia Puede ser cumbia No, sí Algo así Alegre A Schengen A Schengen Eso que sí ¿Con qué personaje histórico Compartirías un café? Cleopatra A Nefertiti Ya que estoy Si pudieras evitar Un hecho cualquiera De la historia ¿Cuál elegirías Para que no se concrete? Uf Una lista No, pienso que La segunda guerra mundial El holocausto Pienso que es tremenda No porque No soy judía Pero no No sé Me parece De los hechos más Tremendos Pero creo que Hay muchísimos ¿No? ¿Qué le dirías a Dios? Me encantaría Creer en vos ¿Te pedimos una película ¿Te pedimos una película Y un libro Para recomendar? O que te hayan gustado Capaz no lo querés Recomendar Mira La verdad que muchas Y muchos Entonces voy a solamente Usar los últimos Bueno Me encanta Lo último Una de las últimas cosas Que leí es de Turó Walden Que la verdad Que lo recomiendo Muchísimo Guía para Guía para perderse De Solnick Película Uf Ahí tengo como Mucho Y tengo muchos Problemas con decir Tengo muchos problemas Con las comparaciones De lo mejor Y es algo que Discuto mucho Con mi hijo De 18 Que me pide ¿Cuál es mi película? No sé qué Le digo No, no, no Para, para, para No, no Eso es un invento Del patriarcado No hay mejor Que otra cosa Hay variedad Y hay cantidad Y es genial Eso Y yo apuesto Por eso Me parece que Cuantos más Seamos que hagamos Mejor Vi Las últimas Que vi Que me gustaron Mucho Fue Una mujer ¿Cómo se llama El retrato De una mujer En llamas? Me gustó mucho Me gustó Una vida Oculta Mamet Pero Favorita Una sola Me encanta Estal Que me encanta Y soy fanática De Dostoyevsky Como si tuviera De decir Qué autor Me marcó Como Qué escritor Dostoyevsky Pero Pero no Pero me encantan Un montón de cosas Cuetze Me parece que es increíble Si tu alma Tuviera rostro ¿A quién te parecería? Mi alma Esa es re difícil Esa nunca la hicimos Hasta ahora Esa es la primera Estamos bien No queda Esa es muy difícil Porque ¿Qué te voy a decir? O me creo Una egocéntrica Que no sé qué O me creo No sé qué Eso va a producir Muchos problemas De estima O de autoestima O de sobreestima Así que mejor la dejamos Después de una guerra Natalia ¿Qué canción Silvarías Para promover la paz? Bueno John Lennon Creo que ha hecho Muchas cosas Muy hermosas Así que cualquiera De Let it be O cualquiera Así Realmente Me parece increíble Creo que John Lennon Entendía algo De la guerra Y del amor Realmente Es una lástima Que lo hayan matado Porque creo que Podría haber hecho más Pero creo que sí Y para ir finalizando Natalia Desde acá ¿Cómo ves a los de allá? ¿A los de? A los que están allá ¿Allá dónde? A libre interpretación Por ejemplo Carlos Cáspar Nos nombró Quizás Algo más Terrenal Quizás De los que no están Ya en este mundo Yo siento que todos Somos Lo mismo y parte ¿No? Que vamos representándonos De diferentes maneras Pero no me siento Distinta a nada O sea Tengo mis individualidades Y mi forma Pero Pero creo que En la unión Está la clave ¿No? Los de allá Ojalá los vea Como acá Ojalá pueda eso Bueno Natalia Te queremos agradecer Mucho por el tiempo Que nos diste Yo creo que Tenés un cine Que puede inspirar A mucha gente A la hora de verlo Y generarle Un montón de cosas Y me parece Que está buenísimo Poder desglosar Las películas Y toda tu experiencia Así que No queda más Que agradecerte Por haber participado No bueno Muchísimas gracias A ustedes Por todo este trabajo Por haberlas visto Por haberlas pensado Analizado Y ojalá que sí Ojalá que Por mí Por todo ¿No? Ojalá que eso pase Y por el trabajo De todos también ¿No? O sea El cine es un arte grupal Entonces siempre No hay uno ¿No? Esperemos que Que la hayas pasado bien En serio Y bueno Nuevamente agradecerte Por el tiempo Que te tomaste Para darnos la entrevista No, por favor Bueno, muchísimas gracias Nos vemos Cuando salga Te la compartimos Así que Dale Dale Chau chau Genial Gracias Chau 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 Gracias.